Música Estaríamos hablando que en los próximos meses, no tendría la fecha exacta, pero en los próximos meses estaríamos ya con el convenio adelante y poderle darle la tranquilidad a la municipalidad de que esta obra finalmente va a comenzar. Sobre los temas del barranco secretario, ¿cómo van las cosas? Nosotros venimos con la gobernación del Atlántico trabajando en el tema de la construcción de los recursos para esos trabajos. Prácticamente el señor gobernador Eduardo Verando Larroza tiene la voluntad para intervenir ahí. Lo que nos tenía un poco atrasado eran los diseños de la obra que se va a efectuar. Ya en la noche, hace dos días se entregaron los diseños por parte del contratista, del ingeniero Edi Lora, para así la gobernación entrar a dar el visto bueno para comenzar las obras. Estaríamos en los próximos días dándole la tranquilidad también a ese sector. ¿Pero la idea de hacer qué ahí? La idea de hacer un enrocado en la parte del barranco para mitigar el impacto que hoy se viene presentando en ese tema, en cuanto a erosión costera en dicho sector. Hoy nosotros estamos trabajando, inclusive antes de que se presentara esa problemática como la que se nos afectó unos días, nosotros ya veníamos trabajando en la consecución de los recursos. nuestro señor alcalde con el señor gobernador venía adelantando ello y hoy se hizo necesario adelantar las mismas obras para darle tranquilidad a este sector del barranco. Allí también se vislumbra la reconstruida, la colón que se encuentra ahí. Efectivamente.